Yo ya sé lo que sentí Lo que es el poder, lo que es estar bien arriba Para que sepan ahorita traigo una línea Que me respetan y hay pocos que se me animan Y yo le pido al señor Que les dé cabeza pa' llegar a donde estoy Los que en mí creyeron nomás fueron uno o dos Más por el que menos sabe en el negocio donde estoy Ya le batallé bastante Para llegar para arriba siempre le metimos puro pa' adelante Nunca me eché para toda la envidia, nunca me importa, yo soy brillante Para que sepan lo que sobra aquí es el jale Y yo le digo al doctor Que me recete un R pa' poderme dormir hoy Mucha envidia y mucha gente la está alrededor No me espanto de nadie, para eso traigo un equipo Prendo pa' andar volando, caminando y se ve lento Un doble vaso con jarabe bien contento Preocupándome por lo que dicen que siento Ya le batallé bastante Para llegar para arriba siempre le metimos puro pa' adelante Nunca me eché para toda la envidia, nunca me importa, yo soy brillante Para que sepan lo que sobra aquí es el jale Corridos, tumbados, viejones Y puro rancho humilde ¡Ea! ¡Vamos! ¡Vamos!